Ser un equipo protagonista es el principal objetivo de los generaleños. Para hacerlo se necesita tomar muy en serio el proyecto deportivo y meterle mano a temas de logística que los haga posicionarse como un equipo serio y lo principal que sea tomado en cuenta para aspirar a grandes cosas. Ante esto en el recién ascendido conformaron una junta directiva para coordinar temas de logística y manejar de mejor manera los fondos del equipo. La junta directiva tendrá a Alan Navarro como presidente, Carlos Arias de vicepresidente, Ariana Zúñiga como tesorera, Kimberly Zúñiga como fiscal y Jason Zúñiga como secretario. Gracias a Dios me dieron la posibilidad de estar en lo que es secretario. Lo que trata la junta directiva es para saber manejar los fondos, dar un mejor trato al equipo en los viajes, que estos años atrás estaba sufriendo mucho con eso. Por eso quisimos conformar una directiva donde está Alan de presidente, Pacotilla, conocido como Pacotilla, es vicepresidente, también jugador, Carlos Arias y mis hermanas, una es Ariana tesorera, la otra es fiscal que se llama Kimberly Zúñiga. Más que todo esto es para mejorar el desarrollo del deporte como los otros en los viajes, tanto como arbitraje, entre muchas cosas más que ha estado faltando los dos años anteriores. Muy importante este año tomar esa decisión de hacer una junta directiva y de agarrar el equipo con un poquito más de seriedad y buscar un poquito más de patrocinadores que nos ayuden y gente que ha venido arrimándose a ayudarnos, que va a ser muy importante porque vamos para un campeonato que sabemos que no es igual al que estábamos jugando y cambiar todo el chip mental, que vamos a una liga premier profesional y así la gente de afuera también ya lo está tomando igual. En el equipo tienen listo un plan de trabajo de pretemporada. A finales de este mes se espera realizar un torneo internacional del cual se darán detalles más adelante. Bueno, sí, estos días atrás, gracias a Alan, que es el presidente, ha conseguido algunos contactos en San José, ya fuimos a la Universidad Nacional, porque de eso se trata, ¿verdad? Hay que darle duro, 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 porque lo que viene no es fácil. Ahorita tenemos un torneo internacional que estamos organizando el 26, 27, 28 para los amigos televidentes, invitarlos de este mes en el Polideportivo. Ahí vamos, además adelante vamos a tirar las entradas y todo eso para que la gente esté al tanto de la situación. Y, ¿qué le digo? En estos días, más adelante, entonces el día que viene, tenemos unos bogeos también en San José, que estamos buscándolos para entrar de lleno ya a lo que es el torneo nacional. La parte mental será clave para compenetrarse con la seriedad del torneo que les espera. Tienen claro que la liga premier reúne a los mejores 16 equipos del país. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Es otro, no es un mundo diferente, aquí hay solo 16 equipos, que supuestamente el Nectar de Costa Rica, se puede decir así. Y porque no es pirar, el grupo está muy concentrado, sabemos que queremos, como fuimos campeones, queremos ser campeones ahorita otra vez. Tal vez este año, uno quita un quite, podemos llegar a ser o tratamos de llegar a un puesto bien alto para dar un mejor representativo al cantón. La liga premier dará inicio en el mes de marzo. ¡Gracias!